Infiniti hace vehículos para inspirar, vehículos que te motivan a alcanzar tus sueños. La nueva Infiniti QX55 cautiva a los conductores por su diseño atractivo y su silueta provocativa. Su diseño, sin duda, promete robar todas las miradas. Ofrece un rendimiento de un motor híbrido sin sacrificar la potencia. Con su sistema de manejo semi-autónomo ProPilot, la marca busca crear caminos más seguros, haciendo de nuestra vida más tranquila. Queremos ofrecer una QX55 para los compradores altamente apasionados. Brindar una experiencia de manejo memorable en el tiempo, con compatibilidad Android Auto, Apple CarPlay. Lo invitamos a conocer este modelo más a fondo. Démosle la bienvenida hoy a la Infiniti QX55. ¡Gracias!